Tras la realización de un operativo por parte de unidades de la policía, se logró la desarticulación de la banda conocida como La Familia. Un nuevo golpe propinaron las autoridades a las redes delincuenciales. El turno fue para la banda delincuencial conocida como La Familia, estructura criminal dedicada al hurto en todas las modalidades y conformada por hermanos, hijos y nietos, quienes entre sus víctimas perfilaban arquitectos, comerciantes, viviendas y personas que realizaban grandes transacciones de dinero. La familia está vinculada en más de 21 hurtos que les habría dejado una ganancia criminal superior a los 500 millones de pesos. El líder, alias Jorgito, un hombre de 40 años, era el encargado de coordinar, organizar y distribuir roles a los demás integrantes del grupo delincuencial. De los 17 capturados, tres eran mujeres, donde ellas se dedicaban a buscar empleo y recolectar información y a los pocos días renunciaban para efectuar los golpes. La tercera era la encargada de vigilar los movimientos de la policía para dar aviso a los cómplices. La captura de estos 17 delincuentes se efectuó en Bucaramanga, Piedecuesto, Giron y Florida Blanca y en medio del procedimiento se les encontró en su poder joyas avaluadas en más de 34 millones de pesos, celulares, un arma traumática y más de 25 millones en efectivo.